Nos encontramos con Junior Moreno, jugador del DC United. Junior, ¿qué tal estos minutos que viste acá en New England? ¿Qué tal el encuentro? Bueno, un partido difícil. Sabíamos que era un equipo el cual era muy aguerrido en todos los sentidos. Un equipo fuerte, dinámico y bueno, nada, íbamos a tratar de hacer nuestro fútbol. Por el momento lo logramos hacer, que fue cuando estuvimos mejor. Pudimos empatar dos veces yendo de abajo. Lamentablemente, bueno, no se pudo, por lo menos ni siquiera sumar un punto. De seguir trabajando, de seguir corrigiendo los errores que tenemos ahí en la cancha. Pero bueno, para ver si logramos sumar de a tres, tanto de visitante como de local. Junior, llega un nuevo compañero. Hay mucha expectativa con este nuevo compañero. Quizás un referente mundial también para ti, Wade Rooney. ¿Qué espera el equipo de un personaje así como Rooney? Bueno, primeramente, de verdad sorprendido, feliz porque un jugador de esa magnitud esté con nosotros. Y nada, bueno, esperamos que nos aporte lo más posible, que logremos conseguir objetivos juntos como equipo. Y bueno, de verdad, agarrar todas las cosas positivas que nos pueda enseñar. ¿Es la MLS un primer paso antes de saltar a Europa? Bueno, esperamos. Siempre trabajamos, siempre soñamos para ir creciendo como jugador, también como persona, en lo familiar, en lo futbolístico. Y bueno, espero lograr grandes cosas con el club, grandes cosas o grandes objetivos para, bueno, si en llegado caso me llega la oportunidad en otro equipo, saberla aprovechar. Muchas gracias, Junior.